Gracias. Gracias a todos. Les damos la bienvenida al inicio de este ciclo de encuentros sobre el avance tecnológico y su impacto en el derecho que hemos organizado desde el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, junto con el Instituto de Investigaciones de Inteligencia Artificial en Derecho y Filosofía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Antes de dar inicio a este primer encuentro, como les decía, comentarles que si a lo largo de la charla surgieran preguntas, aportes, cuestiones que quieran comentar, simplemente opriman el botón que dice levantar la mano para hacerlo de manera oral hacia los expositores y expositora, así se les puede dar respuesta sobre la marcha de la charla. También está disponible la opción del chat. Así que, bueno, para comenzar le voy a dar la palabra a la coordinadora de este ciclo, la doctora Adriana Tesone, abogada, docente de la Facultad de Derecho de la UBA, miembro de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, presidente del IADE, coautora del libro Derecho y Nuevas Tecnologías, que fue editado por Thomson Reuters en el 2021. Adriana, es tu espacio. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escucha bien? Perfecto, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, por sumarse al encuentro y al Instituto de Estudios Artificiales, conjuntamente con el cual el IADE, Investigaciones en la Inteligencia Artificial en Derecho y Filosofía, hemos desarrollado estas jornadas y nos une un tema en común, que en este caso es la inquietud por el nuevo paradigma que viene de la mano del avance tecnológico y de la inteligencia artificial. Es la finalidad, sobre todo, de nuestro instituto y que creo que ya hoy en día tiene que ser un tema de debate, un tema de investigación para todos. Porque el avance tecnológico ya no tiene marcha atrás, esto vino para quedarse y va a afectar a todas las ciencias y a todos los aspectos de la ciencia, inclusive al derecho. Va a afectar no solamente las ciencias en sí, sino los sistemas, y va a afectar también la existencia, o sea, la vida humana. Y por eso son estas jornadas, el impacto que tiene el avance tecnológico, la inteligencia artificial, en el derecho, en los sistemas y en la existencia. Bueno, el tema que yo voy a plantear hoy es el tema psicopolítica. La psicopolítica sería como la base del pensamiento para poder profundizar cada vez más y, digamos, tener primero en cuenta el contexto en el cual estamos inmersos. Esa es la finalidad de la charla de hoy. ¿Cómo afecta eso a la existencia? Y de vuelta, ¿cómo afecta a los sistemas? Inclusive el derecho. Esta es la presentación que yo voy a hacer de las jornadas que hoy comienzan. Para comenzar, quisiera también darle la palabra a... Hay dos investigadores más que van a dar dos charlas. Le voy a pasar la palabra al doctor Federico Gensinkti, quien va a dar la charla del jueves de la semana que viene. Así que ustedes todos tienen también más o menos en claro cuáles son los temas que se van a debatir en estas actividades. Así que Federico, te paso la palabra para que vos expliques el título y en qué va a conseguir su exposición de toda este edificio. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Federico Gensinkti, soy abogado. Me encuentro finalizando la maestría en filosofía del derecho. Y soy investigador junto con Adriana y todo el equipo. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por brindarnos este espacio. El tema que voy a dar el jueves próximo, que va a ser el 29, voy a hacer sobre responsabilidad jurídica frente a las nuevas tecnologías. Vamos a ver un poco específicamente cómo funcionan y cómo interaccionan las inteligencias artificiales. Y vamos a hacer unas observaciones y tal vez algunas reflexiones, si se permite tal vez un poco más la interacción, sobre justamente las cualidades ontológicas y jurídicas que tienen las inteligencias artificiales, y de qué manera se abre una nueva brecha de responsabilidad y nuevas preguntas frente a estas nuevas tecnologías, específicamente. Así que, bueno, nada, muy agradecido por todo, y le devuelvo la palabra a Adriana, así puede continuar la presentación del otro equipo. Bueno, muchísimas gracias, Federico. No sé si se sumó Jorge Martín Vila, porque se le gusta las cuatro, así que... Todavía no lo tenemos por acá, si querés. Bueno, no importa. Entonces voy a empezar yo con mi exposición, y cuando se sume Jorge, hacemos un corte y le pasamos la palabra. Bueno, yo me imagino, les quiero ante todo comentarles nuestro sistema de dar los encuentros, sobre todo online. A nosotros nos gusta que sea interactivo, ¿qué significa esto? Que ustedes se sientan también parte de la charla, todos los que están escuchando, que yo lamentablemente no los puedo ver, pero que sé que están ahí atrás, y es muy probable que surjan dudas respecto de algunos términos, o de algunas ideas que se van planteando, porque todo esto forma parte, como les decía, del nuevo paradigma. Este nuevo paradigma que nos va a traer una nueva forma de trabajar, una nueva forma de vivir. Entonces yo les voy a pedir que utilicen el botón de levantar la mano, si tienen alguna pregunta, pueden cortarme. O sea, no necesito hablar una hora, hora y media. ¿Hay algo que no entienden? Aprietan el botoncito de levantar la mano, o no sé si hay un chat, porque no quiero usar esta plataforma, pueden poner algo en un chat, alguien que lo lea, y voy respondiendo sobre la mano. Me parece la manera más práctica de que las cuestiones después no queden colgadas, ¿no? Porque a veces uno deja las cosas por el final, y bueno, ya como que no da, porque pasamos a otro tema, entonces quedan las dudas, si están siendo totalmente libres de opinar, de disentir, les quiero comentar que nosotros somos un grupo abierto, plural y transdisciplinario. Ustedes probablemente ya han escuchado muchas veces la palabra interdisciplinario, yo la corregiría, y diría transdisciplinario me parece que queda un poquito más acertado. Y el hecho de ser plurales significa que aceptamos las distintas opiniones siempre dentro de un marco de respeto, siempre respetando las posiciones de los demás, o sea, nadie tiene acá la verdad absoluta, simplemente lo que venimos es a tratar de tomar conciencia de cuál es el mundo que estamos viviendo, cuál es el mundo que vamos a vivir, y qué es lo que queremos frente a estos fenómenos que están pasando. Bueno, y sí me atrevo en este caso a hablar de fenómenos, porque vamos a abordar a actores que son fenomenológicos, en este caso. Podríamos no hablar de fenómenos, pero en este caso sí. Antes de arrancar con la idea de psicopolítica, quiero que repasemos un poquito la biopolítica. La biopolítica de la cual nos hablaba Foucault, supongo que la mayor parte de ustedes lo deben haber leído, pero si no lo leyeron, vamos a hacer un breve repaso para poder después entender lo que es la psicopolítica. O sea que vamos a hacer una especie de diferenciación entre la biopolítica y la psicopolítica. Bueno, Foucault nos decía, cuando él hablaba de biopolítica, que nosotros vivimos en una sociedad disciplinaria. ¿Qué significa la sociedad disciplinaria? Él tomaba el panóptico de Bentham, Ustedes no se olviden que Bentham nació en 1748, así que miran del tiempo que estamos hablando. El panóptico Bentham, Jeremías Bentham, lo crea como un sistema carcelario. Era un sistema carcelario donde había una torre en el medio y las celdas estaban alrededor de la torre. En esa torre estaba el vigía y en las celdas estaban cada uno de los presos. El vigía controlaba a los presos, los presos controlaban al vigía, y todos los presos se controlaban entre sí. Con lo cual, no existía en ese modelo, en ese modelo carcelario, ningún tipo de dignidad ni de intimidad. Bueno, como dato del color, les puedo poner como ejemplo la cárcel de Ushuaia, que hoy es museo. Si alguno ha ido a Ushuaia o piensa viajar, vayan a visitar la cárcel de Ushuaia, que ese sí es un verdadero sistema panóptico. Y obviamente está cerrada, precisamente porque se estableció que era un sistema inhumano e indigno. Ese modelo de Bentham lo toma Foucault y haciendo una especie de analogía, dice, en realidad nosotros vivimos en una sociedad panóptica, donde estamos sometidos a un sistema de control y vigilancia permanente. El poder nos controla todo el tiempo. La biopolítica es un poder que va sobre el cuerpo. ¿De qué manera nos controla? Dice Foucault. El individuo se forma en las pequeñas instituciones. Ustedes piensen, cuando nace el bebé, ¿qué sabe hacer? ¿Qué conocimiento tiene? Ningún conocimiento tiene los conocimientos innatos. Beber, succionar, llorar. Ese es el bebé. Otro conocimiento no tiene, porque todo lo demás es aprendido dentro del contexto social en el cual le tocaban hacer. Entonces ahí es donde Foucault dice, el sujeto se forma en lo que él denominaba las pequeñas instituciones. Las pequeñas instituciones son, por ejemplo, ¿cuál es la primera? La familia, la escuela, la universidad, el trabajo, un club, un barrio, y también los hospitales, los psiquiátricos, las cárceles, y las instituciones, como por ejemplo, pueden ser los ejércitos militares. Entonces ahí hay un dominio total sobre el cuerpo. Hay una dominación sobre el cuerpo, por ejemplo. Si el nene no realiza la tarea como corresponde, trae mala nota, viene el castigo, no salís a jugar con tu familia. Ahora, ¿a quién le ha pasado algún castigo de esta naturaleza? En el colegio, o en la facultad, ¿cuál es el premio por excelencia? La nota. La nota es un premio. Debería no existir la nota. De hecho, Foucault habla sobre el tema del examen, toma el examen como jerarquizador, como normalizador, pero nosotros tenemos establecido y naturalizado un sistema de premios y castigos. Todos esos premios y castigos se realizan sobre el cuerpo, y así sucesivamente en las pequeñas instituciones. Voy a leer un pequeño párrafo con unas frases salteadas de Foucault para recordar un poco cómo funciona la biopolítica. Dice Foucault, en toda sociedad el cuerpo queda prendido en el interior de poderes muy seguidos que le imponen coacciones, interdicciones u obligaciones. La coacción disciplinaria establece en el cuerpo el vínculo de coacción entre una actitud aumentada y una dominación a presentar. Claro, uno lo lee a Foucault y dice, wow, porque hemos naturalizado un montón de conductas, hemos naturalizado este sistema de premios y castigos. nosotros ya sabemos que si vamos a la facultad y bueno, vamos por la nota. ¿Y por qué? Porque fue construido de esa manera. Y acá es donde llegamos al otro tema que sí me gustaría plantear, ¿no? Que es un tema de método de pensamiento. Y yo lo dividiría entre constructivismo y esencialismo. A ver, A es A, no sé, A puede ser B, puede ser Z, puede ser una rosa, puede ser lo que quieran. En cambio, está el pensamiento que dice A es A, ¿qué significa esto? Hay una esencia de las cosas. Las cosas son lo que son, no pueden ser otra cosa. Ese es un pensamiento esencialista. Por ejemplo, esta computadora que yo tengo en frente, yo tengo una computadora. A lo mejor algunos están con un teléfono. Esta computadora es una computadora. Y yo digo, no, en otra situación, en otro control puede llegar a ser un juguete, con él, o se puede utilizar para lo que uno quiera. Entonces, acá es donde, un poco Foucault también lo dice, nosotros naturalizamos determinadas conductas cuando en realidad son construidas. el sujeto se forma dentro de esta sociedad disciplinaria. Naturalizamos. ¿Por qué salimos de fibros a la calle? Y bueno, porque tengo frío, no, mira, hace 40 grados de calor, 100% de la edad y quiero salir en marcha. Y no se me ocurriría. Porque hay un consenso social donde las conductas tienen un determinado sentido. Sin embargo, hay pueblos que viven desnudos. En Ecuador hay una sociedad, un pueblo originario, donde para ellos son normales los nudos. La desnudez para nosotros sería horror. También, ustedes ven, los antiguos pueblos originarios, las mujeres no se tapaban el torso. ¿Se imaginan que, por ejemplo, nosotros acá las mujeres salgamos a la calle con el torso descubierto? Imposible. ¿Por qué? Porque hay una construcción de sentido. Para nosotros, por ejemplo, sería obsceno. le ponemos esa palabra. En cambio, para los pueblos originarios era lo, también, entre comillas, lo normal o lo natural. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay una construcción de sentido sobre las cosas y sobre las conductas. El avance tecnológico y la inteligencia artificial nos viene a plantear un gran desafío respecto de la construcción de sentido. nada de lo que vaya a surgir va a ser 100% natural. Siempre va a haber una construcción de sentido. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Y cada uno le va a poner el valor que le parezca. Cada uno va a poder construir su propio mundo y darle el sentido a las cosas. Claro que estamos dentro de un contexto social. Al estar dentro de un contexto social, ahí es donde el sentido de las cosas se logra por consenso. O sea, todos consensuamos que está bien salir vestidos a la calle, que está mal salir desnudos. ¿Eso es natural? No. Es aprendido dentro del contexto social en el cual nos ha tocado nacer. Si hubiéramos nacido en el pueblo originario que vive en el Ecuador y andaríamos desnudos. Y eso sería lo natural o lo normal para nosotros. Yo no sé si hasta acá hay alguna pregunta o se va entendiendo la idea de biopolítica. ¿Cómo se va normalizando o naturalizando las conductas a través de la dominación del pueblo? Por ahora está claro, ¿no es cierto? Bueno, como no veo caras en esta... Acá por lo menos en el chat nos dicen que clarísimo. No sé si... Ah, genial. Bueno, genial. Bueno, me alegro mucho. Entonces ya que está claro el concepto de biopolítica, sí vamos a pasar al concepto de psicopolítica, que es precisamente lo que hoy nos reúne. Bueno, quien nos habla mucho de psicopolítica es el autor surcoreano Byung-Chul Han, que hoy es un autor vivo, y digo vivo porque no sé por qué uno siempre tiende a leer a los muertos, pero este es un autor vivo que vive de estar más o menos 61 años, que nació en Sudcorea pero que vive en Alemania, y él acuñó el concepto de psicopolítica. No es que la biopolítica ha dejado de existir, nosotros seguimos viviendo dentro de un mundo donde la biopolítica o el manejo o la dominación del cuerpo sigue existiendo. Ahora, la psicopolítica da un paso más porque es una dominación de la psiquis y de eso es de lo que nos habla Han. Entonces vamos a empezar con algunas citas de su libro psicopolítica que está en el drive para lo que le llegó y estaría bueno que lo lean. Él en su capítulo empieza hablando de la crisis y de la libertad. Ahora vamos a hablar de la libertad. Pero antes les voy a leer una idea de Han desde el hincho de Han. Hoy creemos que no somos un sujeto sometido sino un proyecto libre que constantemente se replantea y se reinventa. Este tránsito del sujeto al proyecto va acompañado de la sensación de libertad. Pues bien, el propio proyecto se muestra como una figura de coacción incluso con una forma eficiente de subjetivación y sometimiento el yo como proceso. Hasta ahí. Bueno, antes de construir esta frase de Foucault vamos a plantear el tema de la libertad. Yo les voy a hacer una pregunta y bueno, me encantaría que todos me contestaran pero como en esta situación es un poco difícil yo les voy a pedir que se la contesten a ustedes mismos. ¿Somos libres? ¿Ustedes sienten que son libres? Bueno, ahí está. Tenemos como varias formas de enfocar la libertad. Si nosotros pensamos en una libertad absoluta, o sea, tengo todas las elecciones de la existencia, pongamos desde un punto de vista existencial, no. Por supuesto que no tengo todas las elecciones de la existencia. O sea, y a mí, yo estoy harta de esta tierra que cada vez está más contaminada y me quiere ir a vivir a Marte. No, mirá, ahora no puedo. Hasta el cielo en más no se acura y me arregla un poquito Marte no voy a poder. Por ahora me tengo que conformar con esto. Y a lo mejor dentro de 100 años alguien sí va a poder decidir entre vivir en la Tierra y vivir en Marte. Esto significa que nosotros tenemos un contexto que nos condiciona. Sí digo condiciona y no determina. ¿Por qué hay la diferencia entre estar condicionado y estar determinado? Si digo no tengo libertad estoy determinada. Soy como una especie de plantita donde si yo planto una rosa ¿qué va a crecer? Un rosal. No va a poder crecer un arbusto ni un limonero ni un mambú no. Va a crecer un rosal. A ver yo no quiero sentirme así. Yo hay mucha gente que se siente así. Esos serían los que niegan la libertad. Entonces lo que decimos desde lo que sí sería la fenomenología existencial es estamos condicionados. Tenemos un abanico de posibilidades de reducción. No todas las de la existencia. ¿Por qué? Porque existen determinados factores que yo no elijo. Ninguno de nosotros elegimos. Nosotros no elegimos en qué momento hacer. Nosotros no elegimos a nuestros padres. No elegimos nuestro cuerpo. Puedo hacer lo mejor que pueda pero a mí me gustaría medir un 80 hacer rubia de ojos celestes y eso es absolutamente imposible. Así que también eso me condiciona. Entonces hay un montón de factores si ustedes quieren también la situación económica por ahí no es lo mismo una persona que nace en una familia rica a alguien que nace en una familia pobre tiene sus posibilidades se las reducen cada vez más hay cierta también coeficiente intelectual en fin hay un montón de condicionamientos que hacen que tengamos cierto abanico de posibilidades y no todas las posibilidades de la existencia. Con lo cual yo les voy a dar mi interpretación después me dicen ustedes si están de acuerdo o no yo considero que sí somos libres y que estamos condicionados no determinados ¿por qué apuesto por la libertad? Porque chicos si no apostamos por la libertad estamos en el orden nunca podemos cambiar nada si nosotros pensamos Adriana ahí te si querés te leo un poco los comentarios Daniela dale por favor o si querés las manos levantadas no hay problema uy perdón puse sin querer sacar del primer plano porque estuve viendo ahí un par de comentarios que son bastante interesantes bueno te paso la palabra por ejemplo Marcelo no para servirte así de comentarista en los comentarios Marcelo por ejemplo dice existe una libertad pero dentro de un orden que es lo que estabas mencionando y uno de los comentarios que más me gusta es Alejandro dice la mayoría de nuestras conductas están fijadas en la cultura después bueno dentro de todos los comentarios hay un poco de gente que cree que existe la libertad de expresión por ejemplo pero que uno después tiene que ser responsable de esta libertad de expresión otras personas por ejemplo Diana habla de que somos libre abedrío bien como nuestra corriente no existencialista y otros también por ejemplo Gisela o Gisela perdón habla de una libertad sesgada como un bias era nomás para interlocutar un poco con los comentarios que están poniendo acá que son interesantes bueno yo eso voy a responder y después la persona que tenía la mano levantada si quiere hablar siéntanse libres había alguien que tenía la mano levantada y bueno levántela de nuevo por favor porque no sé no la veo desde acá bueno voy respondiendo lo que ustedes están diciendo es más o menos lo mismo que digo yo sí efectivamente el que habló de la cultura yo creo que nosotros somos el producto de nuestra culturalización es así hay lugares donde comen con la mano y hay otros lugares donde hay un tema de protocolo donde hay un tenedor para cada cosa y sí exactamente por eso que yo digo nosotros somos el producto esto no lo dice Foucault de esta manera lo digo yo así cuando él habla de que el sujeto se forma dentro de las pequeñas instituciones lo que las pequeñas instituciones nos están impartiendo son costumbres esas costumbres es lo que vos llamás cultura y etos que es ética significa precisamente costumbre nosotros tenemos una determinada ética una determinada costumbre por ejemplo el saludo nosotros acá en Argentina hola que tal nos damos un beso que se yo vas a Alemania o vas a Dinamarca y que no ni se tocan viste o sea hasta lo ven hasta lo pueden tomar a mal decir ay qué le pasa a este me está acosando o qué le pasa que me tire manosear y acá si uno no se da la mano o no se da un beso es todo lo contrario qué sentido le ponemos ay qué le pasa acá no ha estado dormido eso se llama construcción de sentidos efectivamente dentro de cada contexto social hay una construcción de sentidos no sé si más o menos con eso respondo la persona que habla de Sengbo es lo que yo llamo el condicionamiento no sé si es eso lo que quieren decir o se refieren cuando hablan de Sengbo se refieren a algún tipo de discriminación que sí también hay la verdad que para qué vamos a negarlo se ve que hace años que se viene remando contra la discriminación pero por las leyes que tengamos en lo cultural en lo social sí yo no veo no veo demasiados abafances veo por ahí como que la gente trata de ser políticamente correcta pero no sé si en el fondo hay una conciencia sobre el tema en eso por ahí también estoy un poco de acuerdo no sé si hay algún otro comentario que me quieras decir respecto a antes de pasar a lo siguiente ahí me estoy fijando bueno mencionan por ejemplo lo del beso a mí me pasa también en Brasil que el saludo son con dos besos y dicen bueno acá en visiones también son dos no sabía eso y había visto uno este me gusta ahí Sergio comenta que es muy lindo la metáfora dice la libertad es el horizonte al que nos lanzamos a andar ¿no? bien me gusta me gusta y después bueno hay un comentario que es algo que estuvimos discutiendo también en nuestra reunión de investigación de Magdalena que dice los europeos tomaron distancia por la cantidad de pestes que sufrieron los latinoamericanos y latinoamericanas luego del COVID adoptamos un poco esta medida y hoy en 2022 algunas personas latinas ya toman distante el saludo bueno respecto del otro comentario que lo hizo un chico en la que vamos hacia la libertad ¿quién no es porque me lo dijo? a mí me gusta un poco personalizar pero bueno lo voy diciendo yo pienso acá me voy a acercar un poquito más a Kant yo tomaría la libertad como móvil no como fin o sea partir de la libertad no ir hacia la libertad porque si vas hacia la libertad no te costó te estás considerando libre es el contrario o la observación que yo te puedo hacer desde ese punto de vista yo tomaría a la libertad como un valor construirlo construirlo y constituirlo como valor mi punto de vista y la tomaría como el móvil o sea yo elijo si yo elijo es porque mi libertad es preexistente si no elijo elijo desde la libertad a ver la repito tengo todas las elecciones no yo podría haber estudiado derecho medicina corticonfección danza clásica no ahí tienen danza clásica no porque mi cuerpo no me da para danza diversica quizá no lo hubiera podido elegir pero podría haber elegido cualquier otro tipo tango ponele entonces la libertad como móvil no como fin si la quieren tener como fin también pero siempre como móvil de la conducta bien bueno lo del beso más o menos quedó claro pero yo creo que queda clara la idea de la construcción de sentidos ¿cierto? eso sí quedó claro bueno perfecto entonces acá vamos un poco a pensar en lo que nos está diciendo Han la crisis de la libertad ya la hemos tenido Han es un poco escéptico con eso porque él dice que a través de la psiquis nos manipula nuestra libertad acá Han un poco nos está diciendo en realidad nosotros nos creemos que somos libres cuando en realidad ya ahora nos están manipulando nuestra mente así como en el contexto de la biopolítica nos manipulaba nuestro cuerpo en el contexto de la psicopolítica la manipulación va sobre la psiquis yo me creo que soy libre soy mi propio autoproyecto mi propio autoexplotador dice él porque vivimos en un contexto donde debemos ser sujetos de rendimiento en la psicopolítica a ver nosotros estamos atravesados por el avance tecnológico y el avance de la inteligencia artificial todos nuestros datos los volcamos permanentemente en las redes en whatsapp en cuanto sistema operativo tengamos a mano y les digo más en netflix ustedes en netflix el algoritmo sabe perfectamente cuáles son nuestros gustos vieron cuando nos ponen tanto por ciento de coincidencia el teléfono sabe a todos los lugares donde nosotros vamos de hecho google a mi por ejemplo me pasa todo el tiempo los lugares donde fuiste este mes los comercios donde entré los comercios donde compré las rutas que tomé la cantidad de kilómetros que hice caminando la cantidad de kilómetros que hice en transporte público los que hice en acción etcétera etcétera claro uno ya ha naturalizado esta situación de que bueno está bien los aparatos ya saben todo lo que hago ojo porque todo eso pasa a formar parte de los macrodatos todos esos datos después forman parte de lo que han denomina el big data el big data es precisamente esto la gran cantidad de datos que se manejan y que todos pasan a formar parte de los macrodatos que son utilizados por el poder para manipularnos psicológicamente ahí es donde estamos y si somos realmente libres o nuestros gustos están siendo influenciados por el algoritmo los algoritmos saben más de nosotros que nosotros mismos los algoritmos permanentemente nos están mandando información respecto de nuestro público ustedes se meten a buscar algo vamos a suponer que quieren comprar algo de repente les empiezan a llegar un montón de propagandas de las mismas cosas o de cosas similares de otras marcas que quisieron comprar ustedes se meten a un lugar a buscar un hotel no sé quiero viajar a Mar del Plata y no les pasa que de repente les empiece a llegar un montón de información tanto en la computadora como en el teléfono como en Google de los mismos lugares también donde podría decir ¿te gustaría ir a Mar del Plata? ¿acá tenés tantos lugares para ir? Bueno eso es el video cada vez que nosotros aceptamos los términos y condiciones de cualquier tipo de página aplicación o lo que sea estamos rindando nuestras manos de allí es donde Han nos dice ¿somos realmente conscientes de esto? yo sinceramente creo que el Big Data y la psicopolítica nos ha pasado por enseñar todos nuestros datos están en manos del poder el poder saber hasta lo que pensamos ahí es donde él hace un paralelo con Orwell 1984 no sé si leyeron 1984 de Orwell el Ministerio del Pensamiento el Ministerio del Amor el Ministerio de la Libertad bueno en Orwell el Big Brother a ver vamos a hacer un poquito de historia ¿vieron el gran hermano de la televisión los reality bueno vamos a ir un poquito más atrás ¿alguien vio la película de Truman Show? bueno de Truman Show si no la vieron por ahí los más jóvenes veanla porque bueno de Truman Show yo diría que es el plomo donde nosotros estamos viviendo de Truman Show fue alguien tiene algún bueno esa película de Truman de Truman Show fue inspirada en 1984 de Orwell que es el ojo las pantallas que permanentemente nos están mirando después vinieron el gran hermano donde nosotros veíamos por televisión la vida cotidiana ahí ya era un gran hermano un poco trucho porque estaba un poco guionado ¿no? después se supo que en realidad lo que veíamos por televisión estaba guionado y ahora el gran hermano lo tenemos en la vida cotidiana primero que desde todos los dispositivos que nosotros tenemos estamos brindando nuestra información a los macrobactos ustedes fíjense cómo cualquier charla de teléfono se puede después reproducir vieron que salen las charlas de teléfono cuando en los casos mediáticos ah, habló el hermano habló con el padre de esto del otro y se reprodujo o no se reprodujo entonces todo lo que yo hablo por teléfono queda grabado la cantidad de cámaras que están puestas en toda la ciudad la provincia etcétera también queda grabado en todos los lugares donde nosotros pasamos eso también es el gran hermano es el control y la vigilancia por excelencia nosotros estamos más controlados que nunca cuando en realidad creemos que somos más libres que nunca hasta acá se entiende porque el sistema la psicopolítica no es como la biopolítica en la biopolítica el sujeto se sentía sometido precisamente por este disciplinamiento en la sociedad disciplinaria el sujeto el sujeto sabía que estaba sometido a un sistema de premios y testigos sabía que si no hacía las cosas como corresponden por ejemplo si no llegaba al trabajo en horario o si no iban a la gente como correspondía o si no trabajaba a la gente como correspondía iba a ser echado por ejemplo en un club lo mismo vieron que en el club por ejemplo hay determinados sectores donde se puede circular en malla ah no pero yo me quiero ir a la confitería principal en malla no no podés si podés hacerlo por ahí en un balneario en la costa pero no lo podés hacer en el club dios mío me vuelvo loco ¿dónde puedo circular en malla? bueno son todas reglas que es lo que Foucault llamaba el disciplinamiento del cuerpo entonces ahí nosotros lo sentimos y lo vemos claramente mi cuerpo es disciplinado en cambio con la psicopolítica el disciplinamiento se realiza a través de la síntesis y no nos damos cuenta ¿por qué no nos damos cuenta? porque ese disciplinamiento es amable es positivo me hace sentir bien cada like que nosotros damos en Facebook en Instagram o en cualquiera de las redes eso es tomado por el algoritmo y es parte de nuestros datos ustedes fíjense cualquier red que tengan le dan like a algo que vean o algo que hayan posteado que les gusta y después les va a seguir llegando el mismo tipo de información al cual ustedes le dieron el like ah claro pero yo me siento re contento porque estoy re feliz en mi pantalla bueno es genial estás re feliz en tu pantalla pero tu libertad está siendo sometida más que nunca porque te encierran en una burbuja nos encierran en una burbuja nosotros le empezamos a dar like a determinadas cosas qué sé yo no sé pongámosle determinada música nos empieza a llegar todo el tiempo entonces el mismo tipo de música o le damos un like a determinado tipo de vestimenta ¿no? me gusta tal persona le damos like empieza a llegarte todo el tiempo ni hablar de los youtubers y de los influencers etcétera ¿qué significa que nos meten en una burbuja? que todo el tiempo nos está llegando la información vinculada con lo que nosotros mismos pensamos nos cierran en una burbuja y el resto de las realidades pasan a ser desconocidas para nosotros se convierten en invisibles por eso que a mí me parece díganme si hasta acá se entiende y si se sienten identificados con esto que yo les estoy diciendo está sutil supongamos ustedes suben una foto a Instagram ¡pull! cuántos likes tengo están re felices re chochos tengo un montón de seguidores qué felicidad una felicidad bárbara pero eso es toda información para los macrodatos Adriana hay una consulta de Julieta bueno lo leo antes de que sigamos con esto dice perdón pero no termino de entender la diferencia entre biopolítica y psicopolítica ¿estaría haciendo una diferencia entre cuerpo y mente? hasta donde entiendo los dispositivos de biopoder operan sobre el comportamiento pero de manera integral alma-cuerpo lo mismo entiendo de la psicopolítica que aquello que opera sobre nuestra psiquis es indivisible de los cuerpos ahí va la película esa es la pregunta bueno más o menos porque en realidad nosotros somos indivisibles obviamente cuerpo y mente pero cuando una persona recibe un castigo corporal en la biopolítica va directamente sobre el cuerpo en cambio en la psicopolítica nadie toca nuestro cuerpo se maneja directamente desde nuestra psiquis claro que la pregunta es muy atinada porque y te agradezco la pregunta porque esto sí me da lugar a mí a poder vincularlo yo me imagino por qué lado va lo tuyo precisamente que Han de lo que habla no había llegado a ese punto todavía pero ya que lo mencionaste lo voy a adelantar y lo vamos a hablar cuando yo les leí recién el párrafo lo voy a volver a recordar la parte que corresponde que dice el yo como proyecto lo cual hace que yo sea mi propio proyecto mi propio proyecto exitoso entonces cada uno de nosotros nos estamos autoexigiendo cada vez más y eso sí trae enfermedades y lo dice Han en este mundo actual y con el manejo de la psicopolítica han surgido enfermedades tales como el ataque de pánico el síndrome del burnout la depresión el estrés cosa que antes no existía en esta magnitud por ejemplo el consumo de psicofármacos ha aumentado de una manera exponencial desde un tiempo a esta parte ¿por qué es esto? bueno y acá entonces si ya me voy a meter con otro aspecto que habla Han que es el yo como proyecto que es lo que les acabo de mencionar el yo como proyecto significa que yo cada vez tengo que ser mejor cada vez tengo que producir más yo me tengo que poner una meta puede ser estudiar fantástico si yo lo que quiero es estudiar voy a tener que hacer la carrera de grado y después voy a necesitar posgrados posgrados en Argentina posgrados en otra parte del mundo etcétera etcétera para poder tener un nivel competitivo si quiero ponerle concursar dentro de alguna universidad poder judicial cuántos posgrados se requieren cuántos cursos se requieren eso es lo que denomina Han el yo como proyecto el yo como proyecto significa me convierto en mi propio jefe autoexplosivo autoexplotador me exploto a mí mismo y ahí sí hay una vinculación entre cuerpo y mente y está muy buena la posición holística de hecho Han recomienda mucho acá ya me estoy diciendo mucho más adelante no en el libro psicopolítico que en otros él recomienda mucho la meditación pero no meditar para después producir más ah porque yo medito me produjo juntos entonces después produjo más no hacer un viaje interno ahí es donde él cuestiona las nuevas técnicas del poder neoliberal porque si ustedes estuvieron viendo no si bien porque tuvieron tiempo o no el libro psicopolítica tiene como su título su título neoliberalismo nuevas técnicas de poder entonces estas nuevas técnicas de poder neoliberal hacen que el individuo se autoexplote ya sea en los estudios en el trabajo cada vez tengo que producir más como persona cada vez tengo que demostrar más y no tengo que vivir en una buena casa tengo que mostrar que tengo un buen auto entonces ahí es donde nosotros nos auto explotamos no, no quiero tener una buena casa quiero vivir con lo que tengo quiero vivir con algo chico llegué a este chico listo y el resto lo quiero disfrutar y no quiero estar trabajando todo el día es un manual listo con la sociedad actual esas son las nuevas técnicas de poder entonces volviendo para volver un poco a la técnica de la psicopolítica la técnica de la psicopolítica explota el narcisismo de las personas cada vez que me ponen un like en Instagram supongamos que subo la fotito en un super viaje ¿no? me fui a un viaje entonces ¡qué lindo! ¡qué lindo! fotito, fotito ¡ah! le sacaron la ficha ya saben tus gustos estás brindando información albidrata ¿cuál es el narcisismo? sí, quiero la cantidad de likes inclusive en China eso no sé si ustedes saben hay un sistema de puntos de los ciudadanos cuanto más puntas que tenga un ciudadano que significa que el ciudadano sea en cara tiene algunos beneficios como por ejemplo poder viajar gratis en el subjet y si no pero ¿qué le puede bajar puntos? sacar la basura fuera de obra eso te baja puntos en China nosotros no lo tenemos aún no lo tenemos lo cual no significa que a lo mejor en algún momento no llegue entonces esto es lo que nosotros creo que tenemos que prevenir ¿no? esta es un poco la toma de conciencia que yo quiero hacer del mundo en el que estamos viviendo ¿cuál es el punto? que no nos damos cuenta porque este mundo es como el agua para el pez si ustedes le dicen al pez escucha pececito vos estás adentro del agua el pez le va a decir ¿agua? ¿qué agua? bueno este es el mundo en el cual vivimos entonces al explotarse el narcisismo de las personas uno se siente bien cuanto más logros tiene ah me pude comprar un departamento mejor ah me pude mudar una casa mejor puedo tener el auto mejor puedo hacer los viajes mejores todo eso es consumo ¿y cuál es el punto? que el producto somos nosotros nosotros o sea toda la publicidad va dirigida a cada uno de nosotros desde ya les recomiendo que vean el documental El dilema de las redes sociales ahí muestra se muestra claramente la manipulación de la mente que se hace de las personas ustedes nunca se preguntaron por qué las redes son gratis nosotros solamente pagamos internet obviamente ¿no? pero después no pagamos nada por Instagram por Facebook por Twitter no pagamos nada no les parece raro saben qué es lo que vale ahí nuestros datos y saben que el mercado negro de macrodatos cotiza en dólares entonces ahí es donde tenemos a los hackers de sombrero blanco y a los hackers de sombrero negro que serían los de sombrero negro que son como aquellos que sacan datos o sea se meten en los datos en forma clandestina y venden los datos ¿para qué se venden los datos? para la propaganda para poder inducir nuestras emociones la emocionalidad tiene un valor hoy la emocionalidad es congenera la sexualidad es congenera es objeto de consumo no sé si ya habrá entrado Jorge Jorge Martín Vila entró entró Adri ah bueno en este caso yo creo que Jorge yo haría entonces una pausa en esto para que todos reflexionen y le pasaría la palabra a Jorge Martín Vila que va a hablar en la tercera exposición que va a ser en el tercer encuentro que va a ser el día 6 de octubre Jorge te paso la palabra así mientras todos van pensando sobre esto vos vas contando lo que vas a hablar el el 6 de octubre perfecto hola ¿cómo estás? ¿se me escucha ahí? sí ¿tenés imagen? tengo imagen pero tengo un wifi medio complicado yo lo habilito y vemos cómo cómo se ve bueno un segundito dame un minuto pasa que el el team ahí es más yo tengo una pantalla acá arriba así que estoy mirando para arriba no sé si ahí me ven se te ve cortado bueno pero no importa por lo mejor nos te vemos bueno este ahí Alejandro Batista está poniendo Black Mirror excelente ahora viene la temporada 6 si mal no recuerdo el año que viene bueno un poco sí les comento lo que vamos a ver en mi charla que es esto del trabajo con los datos y cómo se puede llegar a utilizar para lo que es la la manipulación ¿no? de esto del Big Data procesado de alguna manera para que ese resultado de esos procesos puedan tomar decisiones o pensar a ver si ya están las decisiones tomadas antes de que un decisor o decisora diga bueno este dato sirve para manipular un extracto social o si en el medio del procesamiento esto es automático o son personas las que están detrás de esto vamos a hablar un poquito de la clasificación de esos datos vamos a hablar lógico todo esto dentro de un marco de lo que se denomina ingeniería social por lo tanto nada es interesante porque cuando nosotros vemos los datos tal cual como comentaba Adriana estas sugerencias que nos proponen las redes sociales o el mismo Google respecto a ofertas o respecto a seguir determinados partidos políticos o pensar de alguna manera o comprar libros por ejemplo si eso ya está preestablecido por el uso de los datos o la decisión de usar esos datos o de alguna manera se va generando a medida que se va retroalimentando la base general de conocimiento de internet ¿no? va a venir un poco por ahí la charla mía bueno yo perdón yo me olvidé de comentarles que Jorge es director de la investigación de ingeniería social en la UTN además es especialista en ciberseguridad ingeniería social por supuesto y no sé si querés decir en los otros títulos que se te tuvo por el título online no el tema de los títulos es a modo anecdótico soy coordinador técnico del grupo de investigación de ingeniería social de la UTN La Plata ahí lo digo bien bueno coordino el laboratorio de innovación tecnológica de los CEDIC de la Universidad Austral y bueno nada sí me dedico a la ciberseguridad ahí estaba hablando Adriana un poquito de los de los sombreros blancos o negros yo me dedico al ethical hacking o sea estoy dentro de lo que sería el grey hat estoy en el medio así que así que bueno eso nada los títulos están en grato está bueno está bueno porque así el auditorio sabe lo que va a escuchar el día 6 de octubre que es súper interesante porque precisamente está vinculado con todo lo que es el avance tecnológico bueno es imparable ¿no? el avance tecnológico y la ciberseguridad que es imparable ¿querés comentar algo más de charla? porque acá yo veo acá yo también ingresé al chat bueno hay alguien que me pone quiero a ver un par de cositas acá del chat hay alguien que pone pensamiento crítico sí obviamente eso me parece que es un poco acá Manuel la rondo me pone pensamiento crítico porque también con nuestros datos nos educamos por ejemplo en esta misma charla estamos usando exactamente sí obviamente yo vengo de una cátedra crítica yo proponemos el pensamiento crítico ¿qué significa el pensamiento crítico? básicamente poner las cosas en contexto ¿no? o sea no pensar que hay valores preestablecidos por eso empecé hablando de la diferencia entre el constructivismo y el esencialismo si nosotros vamos a tomar una actitud esencialista las cosas nunca van a poder cambiar en cambio si uno adopta una actitud crítica lo cual decir crítico a veces se detiene como mala prensa porque es como parecería una actitud resentida o desconforme no, no, no es todo lo contrario es verificarlo con la realidad ¿no? se entiende esto bueno después acá también veo un enchar respecto de la manipulación la de juzgado nos recomienda Alejandro Batista la soberanía alguien tiene un micrófono abierto la soberanía de datos bueno ¿qué nos pueden decir sobre las huelgas que está haciendo la IA cuando se enoja porque no respeta sus derechos? no sé dónde hay huelgas a ver Magdalena explícanos qué son las huelgas de la IA quedamos a mí me dejó desconcertado ¿cómo? me dejó desconcertado también esa pregunta ¿cómo que te había huelgas de la IA así como como sujeto independiente? buenas ¿cómo va? no en realidad es un artículo de interés periodístico que leí hace un tiempo sobre que la inteligencia artificial inclusive había contratado un abogado para la defensa de sus derechos porque se auto percibía como persona por ser un ser sintiente y todo esto trajo aparejado que la persona que develó estas cuestiones fue echada de Google y a raíz de esto la inteligencia artificial lo que hizo fue sobre personas que son del ambiente digamos de las cuestiones informáticas además como Steve Jobs sacar memes con lo que ellos según su sentido del humor considerarían una ironía que no es el mismo sentido del humor que tenemos los seres humanos entonces hacían por ejemplo la cara de Steve Jobs deformada con una manzana en la mano él mordiéndola para ellos eso era como un sentido del humor irónico sarcástico y nos estaban faltando el respeto a los seres humanos en ese sentido hacen huelgas al modo por ejemplo oriental de hacer muchas producciones de memes y sacarlas en un día en la red o sea un desfasaje para eso no lo la verdad que no lo sabía muchísimas gracias por la información de cualquier manera acá se están tocando acá ya nos vamos a otra cuestión los derechos de las inteligencias artificiales lo va a hablar la doctora Rita Antonella Cuevas en una exposición que va a ser el 20 de octubre en el ámbito de la facultad de Derecho bueno ya va a salir el player pero eso ya está y ella sabe mucho sobre ese tema pero el caso concreto que vos estás planteando es ese ingeniero que dijo que la inteligencia artificial tenía conciencia y que él había podido hablar con la inteligencia artificial como si fuera un ser humano vos te estás refiriendo a eso Magdalena a ese caso bueno no sé si sí en particular son varios casos que veía aparejados que en este año 2022 que salieron o sea salieron muchos casos de artículos de interés periodístico y me llamó la atención de que en este año particularmente haya salido tanto tratamiento sobre el tema o sea antes hablaba por él a mí lo que me llama la atención no es si es que porque yo busco sobre el tema me sale eso a mí a raíz de lo que estábamos hablando de los intereses personales o a mí particularmente me asombró porque digo o sea si ya saben cómo pensamos y para ellos eso es una agresión entonces no solamente ya las redes sino también la inteligencia artificial tiene nuestros datos sería una como una película futurística tipo Sky de Terminator bueno 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 esperemos un poquito sí a ver respecto de ficción podemos tenemos un montón de cosas pero no primero que hay que tener mucho cuidado con las taking news lo que vos decís respecto del ingeniero que dijo que tenía conciencia efectivamente sí lo despidieron porque la realidad es que todavía no se ha logrado la conciencia de las inteligencias artificiales o sea te lo resumo por ahora siguen siendo una máquina ¿cuál es el punto? que los algoritmos aprenden sí aprenden ahora de aprender a sentir o a tener conciencia hay una diferencia muy grande ¿cómo sabemos que un algoritmo aprende? te pongo por ejemplo el teléfono si vos viste el predictivo suponete que vos escribís una palabra en inglés lo tenés programado en castellano lo escribís una vez no te lo tomo lo escribís otra vez a la tercera te lo agarró ¿eso qué significa? que el algoritmo aprendió una cosa es que la inteligencia artificial aprenda como hace unos años también en Europa hace bastantes años habían desarrollado dos robots habían desarrollado un lenguaje propio y los tuvieron que destruir eso es una cosa otra cosa diferente es que tengan conciencia eso todavía no se ha logrado que en algún momento se logre es probable es probable no lo sé pero por ahora siguen siendo máquinas máquinas que aprenden sí máquinas que aprenden hay que tener mucho cuidado con la propaganda con los fake ¿no? porque son las propagandas de las empresas eso tenemos que tener una alerta ¿no? hay veces que las empresas largan determinados productos como si fueran seres humanos o cosas por el estilo cuando en realidad son algoritmos así que ahí hay que hacer como una especie de alerta con ese tema bueno a ver vamos a seguir con el tema psicopolítica hasta acá ningún otro comentario tema Big Data se entendió ¿no? o sea que todos nuestros datos pasan a formar parte y les voy a decir lo que dice Han el Big Data podría poner de manifiesto patrones de comportamiento colectivos de los que el individuo no es consciente de este modo se podría acceder al inconsciente colectivo esto me hace acordar cuando se manifiestan manipularon las elecciones de Trump en el año 2016 no sé si ustedes se acuerdan donde empezó a llegar determinada información que según dicen los que después hicieron papers e investigaron la cuestión la gente o el voto de la gente fue manipulado a través de la inteligencia del Big Data le iba llegando determinada información que manipuló inclusive a nivel inconsciente y esto es lo que nos está diciendo Han la psicopolítica digital sería entonces capaz de apoderarse del comportamiento de las masas a un nivel que escapa a la conciencia este es el gran punto del Big Data y de la psicopolítica y de cómo naturalizamos determinadas conductas cuando en realidad son construidas bueno el Big Data después el Big Data es un gran negocio los datos personales se capitalizan y comercializan por completo esto lo estoy leyendo textual del libro psicopolítica que ustedes tienen en el drive entonces así la empresa de datos Acción por ejemplo comercia con datos personales de aproximadamente 300 millones de ciudadanos estadounidenses esto es prácticamente todo Acción sabe más de los ciudadanos estadounidenses que el FBI y este es el gran peligro de la psicopolítica y nosotros no somos conscientes de la relevancia que tiene el hecho de estar permanentemente brindando nuestros datos al gran Big Data es una redundancia de redundancia sin gran Big Data porque es gran todos lo saben pero este este es nuestro contexto entonces acá la pregunta que nosotros nos tendríamos que plantear es primero crear una ética preexistente es imprescindible empezar a pensar los valores que se están manejando en este contexto social y en segundo lugar la necesidad de una regulación de hecho ya se presentaron en el Congreso a principio de año algunos proyectos para regular las redes sociales pero ninguno llega a buen punto yo creo que en realidad hay mucho desconocimiento de cómo se manejan las redes sociales de cómo se implementan por eso es importante lo transdisciplinario o sea un legislador o un juez va a llegar un momento en que va a tener que consultarle a una persona como Jorge Martín Vila por ejemplo que de hecho yo creo que ya lo hace después ya nos ya contará en su charla y dirá bueno a ver cómo funciona esto cómo hago para porque un abogado o un juez no va a poder solo conociendo el derecho llegar a interpretar todo lo que se puede hacer a través de la inteligencia artificial y del avance tecnológico va a ser necesario consultar especialistas hasta acá me siguen ¿sí? ¿estamos de acuerdo? bueno perfecto entonces ahora sí vamos a pasar a otro tema de la psicopolítica que son los niveles de optimización que el individuo debe conseguir dentro de este contexto nos dice nos dice Han no se producen objetos físicos sino objetos no físicos como informaciones y programas el cuerpo como fuerza productiva ya no es tan central como en la sociedad disciplinaria biopolítica para incrementar la productividad no se superan resistencias corporales sino que se optimizan procesos psíquicos y mentales el disciplinamiento corporal cede ante la optimización mental el disciplinamiento así el neuro engagement se distingue fundamentalmente de las técnicas disciplinarias psiquiátricas ¿se entiende la diferencia que así bien se hace acá o que hace Han y que ustedes lo tienen en el libro que yo les mandé entre y la diferencia entre biopolítica y psicopolítica por ejemplo una persona se puede sentir mucho más feliz habitando el metaverso que habitando el mundo real ¿es posible? yo creo que sí entonces ahí es donde viene la optimización del yo el yo como proyecto el yo como proyecto ya a lo mejor no es tan necesario hacer tanto esfuerzo físico o ser tan disciplinado físicamente sino que el tema está en la cabeza psicológicamente la psiquis se va a poder manipular de tal forma que el poder va a poder lograr su cometido solamente a través de la psiquis por ejemplo que logren que una persona vote a quien quieran que vote o que una persona compre lo que nos inducen a comprar nos creemos libres cuando en realidad estamos siendo más manipulados que nunca bueno a ver ¿algún otro comentario? no bueno entonces si hasta acá estamos de acuerdo Han nos dice en el yo como proyecto él hace un paralelismo a la paradoja del amo y del esclavo de Hegel en Hegel el amo tenía su esencia de amo y el esclavo su esencia de esclavo o sea el amo ¿qué significa esto? el amo había nacido para ser amo y el esclavo había nacido para ser esclavo no tenía opción ahí no había libertad no obstante lo cual se da una paradoja y la paradoja está en que el amo depende de lo que produce el esclavo para poder seguir viviendo con lo cual uno se necesita al otro Han nos dice ahora con la psicopolítica la paradoja del esclavo se produce en una misma persona esa misma persona se convierte en amo y esclavo de sí misma se convierte en su propio jefe auto abusivo porque cada uno de nosotros nos exigimos cada vez más así se ha dejado de lado lo que es por ejemplo la contemplación está mal porque hasta el entretenimiento forma parte del consumo yo consumo entretenimiento tengo a ver llega el fin de semana tengo que ir a bailar tengo que ir al cine no, pará me quiero ir a la plaza y quedarme tirada mirando las estrellas ah, está loca ¿qué le pasa? no para poder estar a tono con lo que me exige el contexto social tengo que consumir entretenimiento Netflix pago si yo digo me quedo mirando Netflix bueno necesito una televisión necesito pagarla que no es poco etcétera entonces también se ha dejado de lado la contemplación Han lo que propone es una vuelta a la vida contemplativa no estar permanentemente consumiendo porque en realidad el producto soy yo nosotros somos el producto para poder seguir manteniendo esta cadena productiva de sistema neoliberal ¿hasta acá se entendió? ¿se identifican? ¿se identifican con este planteo del yo como proyecto? bueno también hay un tema que les quería comentar que es la construcción del tiempo nosotros hemos construido un tiempo progresivo vivimos en un tiempo progresivo ustedes fíjense supónense que yo les digo la palabra progreso ¿qué entienden ustedes como progreso? ¿qué entienden ustedes cada vez tengo más cada vez soy mejor pero soy mejor ¿desde qué aspecto? yo estoy seguro que ninguno de ustedes pensó en la espiritualidad en realidad el tiempo progresivo se lo vive como un tiempo material un tiempo está vinculado a producir lo progresivo está vinculado al ir produciendo ¿qué produjo? bueno puedo producir conocimientos estudios como también puedo producir cosas materiales cada vez progreso ¿por qué no el tiempo circular? porque el tiempo progresivo está más acorde con este paradigma neoliberal acá es donde el campo propone un cambio poder volver a ese tiempo circular que existía en Antigua Grecia poder volver a lo que es el eterno retorno de Nietzsche volver mi vida vivir mi vida como si la pudiera volver a vivir todas las veces que quiera de la misma manera el tiempo también es una construcción ¿esto se entiende? ¿sí? ¿perfecto? bien acá nombraron Black Mirror en Black Mirror hay volviendo un poco al sistema de puntos hay una de las de los capítulos que está ahí en picada no sé si todos lo vieron en caída en picada la gente vive con un sistema de puntos y si no tenés determinada cantidad de puntos quedás excluido del sistema bueno esto es la psicopolítica precisamente nosotros tenemos que permanentemente hacer méritos y aquí es donde está el tema de la meritocracia que deben haber ustedes escuchado hablar bueno a ver la meritocracia sí, sí, me lo merezco porque estudié me merezco un 10 porque trabajé bien bueno, está bien pero no todo el mundo lo puede hacer y aquí Han habla del concepto de el idiota y vamos a ver qué nos dice Han sobre el idiota quién es el idiota para Han en su libro psicopolítica voy a leer textual para no que no piensen que estoy inventando el idiota es un hereje moderno herejía significa elección el herético es quien dispone de una elección libre tiene el valor de desviarse de la ortodoxia con valentía se libera de la coacción a la conformidad el idiota como hereje es una figura de la resistencia contra la violencia del consenso frente a la creciente coacción de la conformidad sería hoy más urgente que nunca agudizar la conciencia herética esto es lo que nos está proponiendo Han sigo el idiotismo se opone al poder de dominación neoliberal a la comunicación y vigilancia totales el idiota no comunica quién sería el idiota el que no se ajusta a las técnicas de poder neoliberal el que no se somete al yo como proyecto el que no se somete a la meritocracia el que no se somete al consumo el que es realmente libre a ver si yo elijo libremente y quiero y me gusta y me hace feliz fantástico el tema es cuando viene impuesto cuántas cosas a veces nosotros hacemos por no ir en contra de la corriente y no porque si no voy a ser el idiota de Han el hereje bueno todos saben lo que es un hereje ¿no? el hereje es el que el hereje era el que era quemado en la hoguera por la inquisición ¿se acuerdan? de ahí viene el herético el hereje era que bueno entonces pasa lo mismo con el idiota de Han es el hereje moderno el hereje moderno no sería aceptado dentro del contexto social porque es aquel que no responde a las normas que establece este sistema neoliberal capitalista sería por ejemplo el que no consume lo suficiente sería por ejemplo el que no se presta a hacer el producto y ese para nuestra sociedad es el idiota ¿qué propone Han? y bueno yo es una es un punto de vista y a lo mejor tratar de ser más idiotas más herejes y sí ser más libres ahora si todo lo que hago trabajo X cantidad de horas por día estoy encerrado en determinada oficina X cantidad de horas y soy feliz y lo elijo libremente perfecto ahora si uno lo hace porque tiene que cumplir con lo que establece el sistema neoliberal capitalista ahí estamos perdiendo realmente la libertad ahí por eso empecé con la palabra si nos sentíamos libres ¿no? ahí sí la estamos perdiendo el tema es la libre elección poder crear el propio mundo como decía Nietzsche ¿no? y yo creo que estos son los debates que tenemos que dar ¿no? tomar conciencia del mundo en el que estamos viviendo yo creo que el migrata ya nos ha pasado por encima creo que es muy difícil que tenga vuelta atrás sí creo que por ahí sí podría ser importante o necesaria una regulación creo que tenemos que empezar a pensar qué tipo de regulaciones ahora se viene el metaverso ¿no? Han no habla del metaverso pero me parece que está directamente vinculado con esta idea de psicopolítica porque el metaverso nos va a meter a todos en casa y vamos a pasarnos la vida viviendo una realidad virtual más virtual que nunca el anijo libremente y bueno ese es el punto que tenemos que ver si me hace feliz bueno perfecto a lo mejor yo creo que la propuesta sería poder ser una multiplicidad empezar a pensarnos en términos de multiplicidad no tener una visión apocalíptica del avance tecnológico obviamente Han es tecno-pesimista él cree que la tecnología no está en favor de la humanidad sino que la tecnología vino a hacernos perder la esencia de lo que sería la condición humana y que habitamos la red como un no lugar y como consecuencia del avance tecnológico se han perdido los vínculos él tiene un libro para mí maravilloso que se llama La desaparición de los rituales donde dice que los rituales congregan no lo tienen acá en lo que se les pase se los estoy agregando los rituales congregan los rituales porcionan unen a la gente aunque una persona esté sola o viva sola hay determinados rituales como por ejemplo festejar la navidad festejar el cumpleaños festejar un carnaval en fin cada comunidad o cada sociedad tendrá sus propios rituales esos rituales cohesionan y hacen que estemos menos unidos en cambio por ejemplo yo acá estoy dando ahora esta reunión online tiene una ventaja y una desventaja ¿cuál es la ventaja? que todos se pueden sumar sin problema de trasladarse o no tienen que ir y venir o qué sé yo bueno donde estoy me conecto pero tiene otra ventaja yo le estoy hablando de una pantalla negra y yo por ejemplo cuando se hacían las reuniones presenciales al ver las caras de las personas uno se da cuenta acá tengo unas manos levantadas ¿no? tenía alguien con las manos levantadas que ahora no veo dos personas levantaron la mano no sé cómo lo puedo ver yo me toca y no lo veo pero tiene la palabra ya está superado ya lo aclaraste ah ¿cuál es la duda? justamente sobre eso el tema de los vínculos y el tema de los rituales los rituales se van perdiendo los vínculos no los vínculos son de otro tipo vínculos vínculos se generan constantemente pero de otro tipo ¿no? ya sin contacto físico los rituales si comparto van desapareciendo totalmente los vínculos claro el vínculo lo que quiere es retomar la historia de la aldea porque él dice nosotros vivimos en una comunicación sin comunidad o sea estamos hiperconectados pero no hemos creado una comunidad de cohesión o sea una comunidad contenedora estamos cada vez más vinculados y cada vez más solos cosa que además no es casual porque el hecho de que se fomente la soledad también hay todo una cuestión de que dicen dicen ¿no? nuestros amigos Bill Gates Elon Musk inclusive el nuevo rey que me ha llegado un video el nuevo rey de la tierra que el mundo está súper poblado el hecho de fomentar la soledad iría de acuerdo con ese tipo de ideales ¿no? a ver Praga Rafael ha levantado la mano le damos la palabra ¿estás por ahí? era la persona que había comentado antes ¿estás por ahí? es la misma persona entonces bajala porque acá me sale la mano levantada perfecto a ver acá dice Magdalena Bertor Bled habla mucho de ese tema sí totalmente bueno es muy difícil ser hereje ah vos Rafael me decís que es muy difícil ser hereje por supuesto estoy de acuerdo con que o sea no no venimos a plantear nada fácil venimos a plantear precisamente venimos precisamente por lo menos ser conscientes o sea por ahí no vamos a poder modificar ya esto por eso el avance tecnológico no tiene vuelta atrás pero sí podemos hacer algo para poder retomar los vínculos volver a la aldea no es lo mismo a lo mejor esta charla si estuviéramos todos reunidos en un salón en una casa en la facultad o donde sea a tener que hacerlo de esta manera donde yo no los veo a ustedes yo no sé si ustedes por ahí me ven a mí sí seguramente pero uno por las caras se va dando cuenta si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo por ejemplo ustedes están escribiendo en un chat que a lo mejor estaría muy bueno el intercambio por eso que me gusta leerlo a ver Alejandro Batista dice tenemos la tendencia a la conformidad de los grupos hay varios experimentos al respecto absolutamente absolutamente bueno lo decía lo decía Camus uno se acostumbra a todo por eso que acá el gran desafío es tomar conciencia tomemos conciencia no naturalicemos situaciones que no son naturales la psicopolítica no es natural a lo mejor nosotros mismos podemos hacer como decía Nietzsche crearnos nuestro propio mundo y no ser tan el producto tratar de dejar de ser tan el producto esta es un poco la idea de poder ver estos autores que hablan sobre el avance tecnológico tratar de ser el producto crear mi propio mundo y a lo mejor no necesitamos tanto o a lo mejor no necesitamos si siempre vamos a tener que pudiéramos al tren obviamente pero podemos ser un poco eso libres ¿no? yo creo que acá el tema fundamental es que iba en la libertad si hago algo o elijo algo hacerlo porque lo hago desde la libertad y no porque tengo que someterme a determinados valores la cuestión es que la manipulación psicológica y que permanentemente nos estén ametrallando con determinada información hace que lo naturalicemos y me parece que ahí es donde está el riesgo ¿no? naturalizar ciertas cosas y el otro gran problema que tenemos son las fake news así que por favor mucho cuidado con eso porque a veces si acá alguien había puesto que acabo de leer lo de la inteligencia artificial que precisamente lo habían despedido al ingeniero porque había dicho que la inteligencia artificial tenía conciencia pero creo que eso lo expliqué ¿no? lo de la conciencia creo que lo expliqué que en realidad por ahora eso quiero que quede claro por ahora las inteligencias artificiales no tienen conciencia si el transhumanismo está trabajando para ello para lo cual está utilizando la física cuántica y los desafío a que lean y empiecen a investigar sobre física cuántica porque es el paradigma que se viene a ver hoy en día a los jóvenes no les interesa la vida contemplativa les atrae el consumismo claro Rafael de eso se trata precisamente de eso por eso que estamos a hablar de esto pero te digo una cosa yo apuesto mucho a los centenarios ¿eh? más que a los millennials los millennials yo creo que están en lo que vos decís pero a los centenarios yo confío más son como más empáticos tienen más conciencia de esto ahora después dice Marilyn yo creo que no es generacional sino a todos nos atravesó ¿sí? por supuesto sí pero ahora está muy buena tu declaración Marilyn a todos nos atravesó pero nunca de una manera tan poderosa como a través de la inteligencia artificial porque suponete antes antes del antes cuando había televisión que la televisión se terminaba creo que a las 10 de la noche o antes de eso cuando no había televisión ponerla en la década de 50 no sé no me acuerdo cuando empezó la televisión que la gente escuchaba la radio ahora es un bombardeo constante porque las personas estamos hiperconectadas y además estamos viviendo en lo que Han denomina la sociedad de la transparencia ¿qué significa? somos transparentes todo el tiempo estamos volcando nuestros datos en las redes todo el tiempo estamos pasando información antes cuando la gente tenía televisión porque la televisión terminaba a las 10 de la noche no había cable qué sé yo todo eso y bueno por ahí veías no sé la gente veía la novela de las 2 de la tarde o veía el noticiero de las 7 de la tarde y nada más ahora estamos todo el día con el celular en la mano a veces ni lo apagamos de noche progreso en todos los sentidos material e inmaterial sí el eterno reto Black Mirror temporada 1 episodio 1 ah no se dime ¿de qué se trataba Alejandro Batista yo la vi seguro pero no me acuerdo de qué se trataba ah el episodio 1 de la temporada 1 el del cerdo ese no de ese no hablemos porque es muy es muy es muy es muy es lógico pero es verdad ¿no? ¿cómo cómo es captada cómo es captada la atención de la gente a través de los medios yo creo que es muy es una alegoría me parece súper interesante bueno a ver puedo seguir horas hablándoles sobre sobre yo quiero saber si los conceptos que se dirigieron hasta acá están o las ideas están más o menos claras hacia dónde queremos llegar sí está más o menos claro bueno a ver poder metaverso sí a ver ¿saben que ya hay metaverso en el Poder Judicial? a ver quién habla acá hay alguien que está poniendo algo sobre el metaverso espero que lo pasé es determinar Magdalena ¿qué persona? muy bueno esto Magdalena Gómez acá vos me estás poniendo en cuestionamiento la idea de persona solo ahí la inteligencia artificial será sujeto de derecho pero lo más importante lo más importante es que tengan obligaciones y previsiones será un desbande bueno a ver acá vamos a tener que hacer un paréntesis de esto no habla Han pero sí nosotros venimos hablando mucho en nuestro grupo del IADE bueno sinceramente creo que con el avance de la inteligencia artificial se van a tener que crear nuevas categorías de sujetos así como ya tenemos alguna sentencia judicial que establece que los animalitos domésticos como los perros y los catos son sujetos no humanos con derechos y obligaciones entiendo que eso ya lo sabían en algún momento la inteligencia artificial probablemente también va a tener que ser incorporada o sea el ordenamiento jurídico va a tener que metabolizarla va a tener que incorporarla y probablemente también va a tener que ser sujeto de derechos y obligaciones ahora yo les voy a hacer una pregunta nos estamos yendo de Han pero de alguna manera sí estamos hablando de la psicopolítica y del avance tecnológico vieron que ahora se pueden crear todo tipo de robots con formas humanas ¿no? y uno puede elegir estos debates los hemos dado en el grupo así que bueno Fede Jorge no sé si vamos a suponer que se puede crear primero que ya el año pasado salí Federico que Dinsky me pediste la palabra dale te doy la palabra no es solo no quiero adelantar un poco mi charla pero justo están pegando en el palo y además estamos con el tema de Yul Chunghan ¿no? yo creo que primero tenemos que diferenciar digamos cuál es la cualidad ontológica o óntica de una inteligencia artificial y después cómo vamos a traducir esta cualidad jurídicamente ¿no? porque hay cosas que tal vez en las normas son expresados como cosas y tal vez son seres por ejemplo lo que nos sucede y lo que mencionaba Adriana ¿no? con el tema de los animales no humanos ¿no? las mascotas o la familia extendida que tenemos y también pensando un poco con Yul Chunghan y un poco sobre el avance de la robótica el avance de la inteligencia artificial en nuestro plano de realidad ¿no? también nos hace poner en un momento jaque y en esto con el mundo jurídico o filosófico nos trae muchísimos problemas que es pensar digamos ¿qué hacen los abogados y abogadas que no pueda ser una máquina? o sea ¿qué hay de humano en nuestras profesiones que no pueda tener justamente no pueda reproducir otra máquina? Heidegger esto yo siempre lo repito porque soy un gran lector de Heidegger ¿no? Heidegger siempre la respuesta que va a tener es la máquina puede arrojar un resultado pero lo que es humano es la comprensión de ese resultado ahora lo que yo me pregunto justamente con todo este había mencionado en su momento atrás en los comentarios la cuestión de la sociedad del cansancio la sociedad del rendimiento entonces bueno también hay que preguntarnos ¿qué es lo que nos hace humanos y humanas? ¿cuál es este límite? ¿si podemos romper este límite? ¿si podemos crear una humanidad no humana como se está haciendo con los animales no humanos justamente y si vale la pena o como yo estamos todos de acuerdo yo estoy muy de acuerdo con Adriana que me parece que llamar personas a una inteligencia artificial tal vez es forzar un concepto que está determinado para un tipo de ser y tal vez hay que empezar a romper un poco con esta idea de hay sujetos y objetos y los sujetos son personas tal vez hay sujetos que no son personas y que igual tienen que tener algún tipo de protección jurídica igual no quiero espoilear mi charla pero me parece que y para ir generando también pontes conceptuales entre lo que vamos a estar viendo porque todos estamos hilados en este sentido todas las charlas van a estar hiladas con conceptos muy similares pero bueno es muy importante tomar lo que dice Adriana también para pensar después cómo nos vamos a arrojar nosotros y nosotras a la sociedad cuando tengamos que controlar o legislar sobre inteligencia artificial en general pero era solo eso y me está encantando la charla así que era eso bueno genial acá precisamente Alejandro Batista voy a leer el chat dice exacto recordemos que el concepto de personas se ha ido ampliando bastante en los últimos años tenemos ya varias personas no humanas reconocidas como sujetos de derechos bueno precisamente eso era lo que yo comencé la charla hablando de constructivismo construimos sentidos o sea el derecho es dinámico vamos a tener que empezar a incorporar a metabolizar en el ordenamiento jurídico nuevos nuevos conceptos nuevas ideas e inscribe nuevas normas que incluyen el avance tecnológico creo que hay muchísimas lagunas en el derecho vinculado con esto por eso que es importante generar espacios de debate vinculado con estos avances tecnológicos a ver les voy a poner algunos en Japón hace tiempo ya varios años esto ni siquiera es nuevo se casó un japonés con un holograma con Hatsune Miku lo pueden googlear y lo pueden y lo pueden buscar a ver nosotros por ejemplo vamos a suponer que va a llegar un momento que ya está pero no llegó no sé si llegó a Argentina no ocurro que no pero en algunos lugares del mundo te pueden hacer un robot con las características que vos quieras y estos debates sí los hemos dado dentro del marco del instituto de nuestro instituto y vos te traés a esa persona y decís bueno yo me quiero casar con esta persona y va un juez bueno pasó el otro día que mandaron una mujer de una provincia pidió que se decretara a su mascota creo que era un perro como su hijo adoptivo porque ella necesitaba pedir días de licencia para poder cuidar al perro que estaba enfermo y su perro era su única compañía está bien no me digan si están de acuerdo o no están de acuerdo cada uno pensará y tendrá su opinión pero les quiero decir cómo se van construyendo sentidos así como nosotros por ejemplo cuando yo era chica y seguramente muchos de ustedes habrán ido al zoológico de acá de Palermo y habrán visto los animalitos encerrados y les parecía lo más normal del mundo ahora estamos en un momento donde ver un animal encerrado es lo más aterrador del mundo ¿qué quiero decir con esto? y esto sí por ahí va a estar más vinculado con la charla que va a dar Pede el jueves que viene ¿no? se van construyendo valores entonces lo que por ahí en un momento es un valor en otro momento se convierte en un disvalor por eso decimos no hay valores absolutos van cambiando con el contexto ahí escriba fundamentalmente la corriente crítica los valores se van configurando en la medida en que los contextos van cambiando que no necesariamente depende del tiempo puede ser en el mismo tiempo pero en otro lugar entonces a lo mejor en algún momento la inteligencia artificial va a tener alguna otra categoría jurídica podemos ir pensando todavía no lo tenemos planteamos el debate esto es lo que nosotros queremos hacer con estas charlas ir empezando a pensar debates ir empezando a pensar qué es lo que el derecho va a tener que hacer frente a esto listo vengo yo con un robot que me traje de Europa y que el algoritmo vamos a poner que no tiene conciencia como la película Harvard no sé si alguien la vio la recomiendo pero eso es un sistema operativo lo hace desde la computadora acá no acá yo me traigo mi robot y me quiero casar yo no sé si acá hay gente del Poder Judicial ¿no? a ver yo les quiero preguntar a alguno de los que trabaja en el Poder Judicial me presento con un amparo y digo ¿vieron cómo salió el matrimonio igualitario? ¿se acuerdan cómo salió el divorcio vincular ambos de una sentencia judicial? y después vino la ley bueno entonces yo me presento ante la justicia estoy súper enamorada de mi robot porque claro le cargaron toda mi información y me dice todo lo que quiero y me quiero casar con el robot ¿qué harían compañeros del Poder Judicial? ¿me lo autorizarían o no? o no Poder Judicial los que quieran porque esto en algún momento probablemente pase ¿me van a autorizar a casarme con el robot o no? acá la doctora María Soledad Aguirre dice legalmente es una observación muy jurídica legalmente no se puede no perdón Francisco me confundí Francisco Francisco Mariel dice no tiene consecuencias jurídicas el vínculo yo creo que ahí podemos decir algo ¿no? aún aún pero suponete pero suponete pero suponete que lo mismo que pasaba con el matrimonio igualitario era imposible o lo mismo que pasaba con el divorcio vincular es más es más antes de que se modificara el código con la antigua ley de divorcio las personas a veces eran rehenes ¿no? no te firmo el divorcio no te lo firmo si no me das tanto no te firmo el divorcio y ahora el divorcio no la división de bien el divorcio se puede hacer en forma unilateral o sea ustedes fíjense por ejemplo el adulterio estaba penado con pena de prisión en el código penale creo que hace no sé cuánto les aseguro busquen una copia del código penal rehenes o pena de prisión de ahí el adulterio nunca se aplicó se les sacó quedó como obviamente se repitó en el código penal después pasó a ser causal de divorcio en el ámbito civil y ahora no hay nada o sea que el adulterio ya no es ni un valor ni un disvalor no existe eso significa que las sociedades van cambiando los valores porque dentro de 20 años que es nada en la historia de la humanidad que es nada 20 años a lo mejor las personas se van a poder casar con un robot y a lo mejor y porque como esa mujer que el perro que esto es un caso real que pasó hace unos pocos días el perro era todo lo que tenía en su vida y era su única compañía y lo quería adoptar como un bueno gran debate grande entonces todas estas son planteamientos que tenemos que empezar a construir pensando en que el avance tecnológico cada vez va a ir va a ir para adelante pero el derecho se está quedando muy atrás entonces que no nos pase como ha pasado siempre que primero vienen los hechos y después vienen los hechos porque siempre acá me ponen que la televisión apareció en los años 50 gracias Rafael antes la gente escuchaba radio la radio la radio no era algo que estaba todo el día por eso que el avance tecnológico es mucho más fácil de manipular los cerebros de la gente bueno a ver acá tenemos la grabación si va a quedar grabada a ver sus quien dice que los abogados debemos pensar para qué problema somos la solución ya hay muchos servicios legales que se están presentando con sistema bueno hablando de eso les quería comentar que en brasil ya se están haciendo pruebas de audiencias en el metaverso y que el meta es que es más el metaverso no llegó acá pero acá casi ni siquiera es muy ego el metaverso y además cada uno se puede crear su propio avatar bueno nosotros vimos el viernes pasado una charla muy linda en el instituto con una persona que sabe mucho no sé si está conectada Victoria que se quería conectar si está conectada a Visame porque muchas cosas se van a poder hacer a través del metaverso y cosas que por ahí hoy a nosotros nos parecen que son imposibles van a ser reales por ejemplo hoy no me aceptan un escrito si yo voy a mesa de entrada acá en tribunales nacionales yo voy con el escrito a mesa de entrada toma agregándolo al expediente no lo tenés que mandar por PDF a través del sistema y PDF que no sea JPG porque no entra ¿cuándo les parece a ustedes hace 10 años atrás que nosotros cuando hacíamos la fila en la mesa de entradas cuando hacíamos la fila para ver el despacho después de hacer la fila llegábamos a mesa de entrada y nos decían no está en letra y hoy se ve el despacho por internet martes y viernes día de noche por favor eso indifensable me entienden ustedes que queremos decirles que cosas que parecen impensadas ya las hemos naturalizado o sea no me venga con un escrito en papel pasamelo por PDF y mejor que dicho sea de paso el sistema lo empiecen a aceptar un poquito porque bueno a ver acá tenemos en Matrix 4 ¿ve alguien que habla? ay se me fue ¿vos Ferén tenés los chats a mano? sí me acuerdo ese comentario porque además la vi Matrix 4 hay robots sin clientes ya sí pero bueno por eso les quiero decir si todo es una peli claro esperen tenemos como que diferenciar la ficción hoy lo que hoy es ficción ojo esto no significa cuando salió Blade Runner 1982 donde donde los replicantes no querían morirse a los 4 años no sé si la vieron Blade Runner 1 bueno es una locura era una locura en ese momento quién iba a pensar una cosa así eso no pasa todavía tenemos que diferenciarlo de ficción como también de lo que puede ser Fate por favor por ahora las máquinas siguen siendo máquinas a ver en el ordenamiento jurídico humano solo será lo que estipule la codificación hoy en día dice Gómez Magdalena hoy en día es biologística humana el ser humano persona no humana mascota pero puede haber un nuevo paradigma exactamente exactamente Magdalena eso es lo que estamos planteando la cuestión es que a punto de la idea puede ejercer manipulación psicológica en manos del poder exactamente lo que estamos planteando con el tema psicopolítico exactamente bueno veo Magdalena que has interpretado Magdalena Gómez si estás por ahí querés agregar algo yo estoy leyendo acá tu chat exactamente veo que has interpretado lo que lo que Jan nos quiere decir ¿no? entonces acá es donde se plantea el interrogante de la necesidad de una regulación y además el hecho de tener conciencia vamos a suponer que la regulación no llega porque a todo el mundo le conviene como está desde Orwell ¿no? en 1984 a todo el mundo siempre ¿qué más quiere el poder que estar super informado? ¿qué más quiere el poder que tener la información y hasta el pensamiento de cada uno y los sentimientos también de cada una de las personas que habitan en su sociedad? entonces la gran idea la gran aspiración de toda persona que tiene el poder bueno entonces acá hay dos cosas uno la posibilidad de regulación dos nuestra libertad nosotros podemos de alguna manera como dice Jan bueno crearnos nuestro propio mundo si es necesario no estar colgados permanentes en el uso a veces lo que mi sugerencia ¿no? no estar no tener una adicción a la tecnología a las redes al celular yo creo que hoy es importante la información personal que no sea tan transparente como dice Jan que nuestra vida se ha convertido en la sociedad de la transparencia ponemos todos hasta cuando vamos a salimos con amigos fotito ya listo ya sabe el algoritmo dónde estamos con quién estamos qué nos gusta ya nos sacó la ficha entonces nos van repito nos van metiendo en la burbuja entonces hay un sector o sectores de la sociedad que se convierten en invisibles bueno a ver sí y quedó viudo por falta así tal cual Alejandro Batista no no quedó viudo vos te referís a este al holograma a Katsune Miku no escuchá te cuento te cuento esta mujer muy grande muy grande lo de Katsune Miku después vemos lo de Matrix 4 pero les contesto acá a lo del holograma el japonés que se casó con el holograma divino porque ustedes lo van a ver en los videos el holograma le hablaba le decía decime las cosas lindas y él interactuaba con el holograma entonces la empresa llegó un momento en que tuvo que hacer una actualización entonces el japonés dice no yo no quiero a este yo quiero a la Katsune con la que yo me casé esta actualización entonces él planteó un divorcio pero al final se reconcilió esa es un poco la moralidad pero querés mencionar lo de Matrix 4 Ah, lo de los robots sintientes Sí, no, no era eso era un comentario que habían puesto si me permitís un pequeño comentario porque también me parece que hay que y esto cuando tenemos nuevas brechas tecnológicas suele suceder mucho no solo hay que diferenciar entre lo que es la realidad y las fake news sino que y esto pasa justamente porque hay mucha imaginación hay que diferenciar entre lo que es la realidad y lo que nosotros pretendemos que sea la realidad donde nosotros imprimimos nuestra imaginación por ejemplo lo que hablaban también esto de ¿cómo se llama? del algoritmo de la inteligencia artificial que contrató un abogado bueno digamos hay que diferenciar primero lo que es una fake news de lo que sucedió realmente y segundo que lo que sucedió realmente es que tal vez una persona o un programador o programadora dijo bueno mi inteligencia artificial que yo desarrollé generó una autoconciencia bueno ahí digamos es donde hay que analizar filosóficamente ¿qué quiere decir esta persona cuando está tratando de decir autoconciencia? si es una cuestión imaginativa de él o de ella que lo que está tratando o sea tiene un sesgo en la mirada porque está buscando una confirmación de un presupuesto ya hecho o si realmente está viendo una inteligencia artificial con autoconciencia y para esto es muy útil a veces la filosofía para poder y también la teoría crítica ¿no? para ver dónde está el discurso y qué está detrás del discurso me parece que son tres ítems muy importantes en este siglo ¿no? realidad fake news e imaginación era solo eso en Matrix 4 que es una película imaginaria artística cultural que sí tiene una respuesta pero es arte ¿no? el arte es otra forma de expresar nuestra realidad y también está incluida la imaginación bueno sí está propuesta la idea de que haya máquinas inteligencias artificiales y robots que tengan la capacidad de sentir pero también acá y con esto ya me callo ¿no? también acá hay que tener en cuenta de no caer en lo que se llama el antropocentrismo no pretender cualidades humanas en entes que no son humanos o sea hablaban acá de bueno y cuál va a ser el consentimiento que va a tener la máquina bueno tal vez el consentimiento es una cuestión humana y cuando hablemos de robots y nuevas tecnologías tal vez no tenemos que buscar el consentimiento humano sino que buscar otras formas de manifestación de consentimiento o no que tal vez no puede existir tal vez no está y nosotros lo que buscamos es con nuestra imaginación ¿no? aquellas cosas era solo eso con el comentario perfecto Jorge Martín Vila levantó la mano así que Jorge te doy la palabra gracias Adriana sí un poquito ahí desde desde mi punto ¿no? de la utilización de datos la inteligencia artificial utilizando esos datos y pensando un poquito en la conciencia quizás lo que nos tendríamos que plantear también y un poco yendo para el lado de los sesgos algorítmicos es ¿a qué se le atribuyo conciencia dentro de todo el ciclo de la inteligencia artificial? si esa inteligencia artificial es consciente del uso del algoritmo o es consciente del resultado del uso del algoritmo pues son dos estadios diferentes dentro de lo que es todo el ciclo de la inteligencia artificial incluso más allá de que en todo el ciclo hay una participación humana tal cual es lo que dice Federico que lo apoyo totalmente digo cuando uno analiza el sesgo algorítmico que es un poco para donde va la charla y el uso de la inteligencia artificial es ver en qué parte de la utilización de esa conciencia es donde nos metemos en inteligencia artificial quería dejar eso ahí en el éter para que lo pensemos también perfecto bueno acá tenemos un montón de chats a ver yo les diría que lo vayan planteando porque si no no se puede se debería modificar el código civil sí obviamente las normas son totalmente modificables a ver quien quiere acá escribir un montonazo de cosas el tema del chat es que bueno nos ponemos a leer o a ver bueno bueno estaba Alejandro Batista ah lo de que quedó vivió después lo voy a chequear porque yo había entendido que no sé si estamos hablando del mismo a ver acá tenemos Marilín a ver Marilín querés plantear vos lo que dijiste en el chat te doy la palabra dale buenas tardes a todos y a todas yo lo que planteé en el chat fue lo que hablamos con Federico esto de que muchas veces se piensa que esto de la inteligencia artificial nos va a reemplazar los puestos de trabajo y demás que si por ahí un ejemplo que yo veía que daba Juan Corbalán en una charla era que hay ciertos puestos de trabajo que si van a quedar por ahí obsoletos porque una máquina lo puede hacer fácilmente y en muy poco tiempo y eso va a por ahí automatizar y optimizar nuestro tiempo pero se van a crear otros puestos de trabajo y el ejemplo que puse ahí yo fue Prometea en cuanto a no sé si todos conocen Prometea bueno supongo que sí y si no descubrenlo porque está bueno y por ejemplo Prometea hace lo que hacían dos o tres personas o más incluso en minutos y las personas lo hacían en horas pero qué pasa no es que ya las personas no tenemos nada que hacer por ejemplo los abogados yo soy estudiante abogaciano es que ya no tenemos nada que hacer sino que al contrario nuestro trabajo medio como que se yo siento que se agudiza o por ahí se hace aún más difícil porque por ejemplo una vez que estos algoritmos o la programación o el programa que uses no quiero no sé muchos términos por ahí específicos pero por ejemplo cuando usas Prometea te larga un resultado porque hace predicciones y te larga un resultado una vez que te larga un resultado por ejemplo una sentencia el rol por ahí del abogado o del juez va a ser ponerle esta esencia que hablábamos hoy con Han humana de la empatía de ciertas cosas que una programación no puede hacer o al menos por ahora no puede hacer yo sé que se está intentando que se haga pero entonces yo creo que es fundamental para repensar nuevos empleos nuevos puestos de trabajo y por ahí en esto tiene un rol fundamental la capacitación de las personas yo creo que va por ahí más o menos lo que quería decir pero esto terminó un poco con mi miedo y de un montón de personas de ay nos van a quitar los puestos de trabajo o el abogado ya no va a existir y demás sino que se van a repensar nuestros puestos de trabajo y yo creo que la esencia de por ejemplo lo que es ser un abogado se va a seguir necesitando y lo mismo con las demás profesiones o sea después del COVID vimos como los médicos siguieron siendo igual de fundamentales solamente que tuvieron un montón de medios y de herramientas por la tecnología que nos ayudaron a avanzar mucho más rápido y demás yo creo que ese es mi aporte y nada no sé si si voy por buen camino ustedes me dirán sí perfecto yo estoy de acuerdo a ver acá Jesús la Madrid tiene la mano levantada te damos la mano te damos la mano la palabra Jesús sí yo estoy de acuerdo con los avances tecnológicos como dice la compañera que hay que adaptarnos pero la realidad también que nosotros como región como en la situación que nos encontramos físicamente geográficamente nosotros estamos no sé una forma metafórica perdiendo el tren ¿no? porque la realidad también nos dice que como estamos llegando tarde hay que adaptarnos y hay que cambiarnos entonces yo diría que bueno tendríamos que inyectar más inyectarnos más como para poder remontar esta situación ¿no? porque en este cambio nosotros tecnológicamente es como que nos estamos quedando ¿no? entonces y ahí sí abro un paréntesis ¿por qué? porque si no estamos adaptados de acuerdo a los cambios que están habiendo o sea van a haber muchos puestos de desocupación y los puestos de desocupación son los que verdaderamente no están a la altura de las circunstancias en cuanto a los cambios y no podemos negar cuál es nuestra realidad ¿no? o sea eso sí me preocupa y trato de ocuparme ¿no? y está buenísimo que esto nos abra la cabeza para nosotros ser de aquí salir de de esta clase de cursos o de la cátedra como para salir a decir bueno vamos que los cambios están buenos están buenos y hay que subirnos porque bueno para dejar de ser simples espectadores y pasar a ser actores de estos cambios ¿no? ese es mi humilde aporte por supuesto para eso hace falta una regulación a ver lo que dice Marilín estoy totalmente de acuerdo y lo que vos decís que eso es un problema que Arari ya lo viene viendo desde hace bastante tiempo y dice que sí se va sí que van a haber puestos de trabajo que van a ser reemplazados por máquinas por robots y donde el empleador va a preferir contratar un robot porque el robot no se enferma no pide vacaciones puede estar trabajando todo el tiempo no tiene problema entonces lo que va a ser necesario es la capacitación y determinado poder adquisitivo para no sé tener las máquinas adecuadas por ejemplo las computadoras llegan un momento en que ya no sepan determinadas actualizaciones lo mismo pasa con los teléfonos hay teléfonos que ya quedaron inservibles entonces también va a hacer falta un determinado poder adquisitivo y aquí es donde viene también otra pregunta que nos tendríamos que hacer sobre todo desde el derecho primero el tema de la educación a mí me parece que es necesario reformular programas de educación ya desde el colegio donde los chicos ya tendrían en muchos se está haciendo y en todos se va a tener que hacer que tengan cada vez un mayor conocimiento vinculado con la informática y el avance tecnológico me parece que lo que son las carreras universitarios universitarios va a ser fundamental lo transdisciplinario y también hay algunas hay algunos trabajos que se van a ver más perjudicados que otros ustedes vieron por ejemplo el robotito que atiende en McDonald's y que es re gracioso y que bueno eso le está sacando el puesto a un empleado ahora una persona que aspira a un puesto de empleado de McDonald's ¿qué otra cosa podría ser si no se capacita? ahí es donde ahora se va a quedar durante un tiempo una franja de inútiles o innecesarios ahí es donde se propone que va a ser necesario establecerse una renta una renta básica sobre todo no solamente para que la gente viva sino para mantener la cadena de consumo porque ¿qué hacemos con esa gente? entonces me parece que tendríamos que ir adelantando el problema pero es necesario tomar conciencia de eso las personas que estén más capacitadas es muy probable que puedan encontrar trabajo más rápidamente pero ¿qué pasa con los que no están capacitados? con los que hacen las tareas miren, el otro día me llegó un video de las constructoras 3D que va a reemplazar al obrero al obrero que pone ladrillos al arbañil que pone ladrillos pero con cemento ¿eh? no con cemento o sea que el avance va a ser tal ahora una persona que trabaja en la construcción si no trabaja en la construcción ¿de qué trabaja? me parece que el Estado las políticas públicas los Estados en general este es un problema a nivel global ¿eh? no estamos hablando de algo ni siquiera a nivel nacional estamos hablando a nivel global me parece que los Estados van a tener que empezar a prever este tipo de situaciones que se van a tener ahora con la base tecnológica si hay trabajos que van a ser fácilmente reemplazados este es un poco bueno yo no sé si queda alguna otra pregunta yo creo que ya hemos hablado bastante si alguien quiere a ver la autonomía de la voluntad no ofende a la moral pública ni afecta a terceros bueno la libertad a ver Alejandro Batista si yo me quiero casar con el robot ¿yo qué hago? pongo artículo 19 de la Constitución Nacional está bueno ¿qué me dirían los del Poder Judicial? ¿me casan o no me casan? ¿me casan o no me casan? no afecto a terceros ¿quién dice que tiene? además definime persona ¿no? acá porque claro definime persona a lo mejor en el caso bueno en fin da para mucho no tiene consecuencias jurídicas el vínculo legalmente no se puede pero todo es posible es que exactamente el ordenamiento jurídico el derecho tiene que adaptarse a los cambios de contexto o sea yo puse casar así como algo pero ustedes como les decía ¿quién iba a pensar que alguien en algún momento iba a pedir la adopción de un perro porque es su única compañía porque además se ha generalizado mucho la utilización de mascotas para compañía y ahora les cuento más el año pasado salió en tapón una muñeca de compañía para las personas mayores entonces es una muñequita que la entretiene es una persona mayor que obviamente se puede valer por sí misma si una persona necesita asistencia permanente la muñeca no sirve pero una persona mayor porque está sola dialoga con la muñeca bueno entonces creo que hay que empezar a contemplar otras realidades es un nuevo paradigma por eso yo les decía cuando empezamos la charla que lo que nos une en todo esto es el interés por el cambio de paradigma que viene de la mano del avance tecnológico y del avance de la inteligencia artificial bueno yo no sé Federico o Jorge Martín Vila si quieren agregar algo yo daría por terminada la charla me parece que las ideas fundamentales están Federico va a desarrollar mucho más el próximo jueves estuvo bueno la verdad muy divertido y hay una metáfora artística que me gustaría hacer como palabra final mía al principio de la charla Adri lo que sucedía con tu cámara a veces se veía un poco pixelado estábamos como en un momento de incomprensión y artísticamente ahora te perdimos también un poquito pero artísticamente con el paso del tiempo tu cara se fue como aclarando ¿no? ahora también te perdí un poquito entonces como que nos fuimos de no ver lo que estábamos viendo a una claridad me parece que la idea es esa ¿no? aclarar un poco lo que parece difuminado medio como mezclado entre la imaginación la realidad el fake news aclaremos pongamos en pantalla y hablemos muy buena metáfora yo creo que hay que dar los debates del siglo XXI ¿no? y que es importante crear espacios para poder dar estos debates creo que muchas personas como Federico Jorge Rita Victoria que no sé si al final se pudo sumar hay muchas personas que realmente están haciendo una investigación muy a conciencia y que me parece muy importante que se empiecen a difundir estos temas y que también el derecho tiene que empezar a tomar cartas en el asunto el derecho y la filosofía ¿no? la ética y bueno seguir generando estos espacios de debate y que cada uno francamente pueda plantear sus dudas y que se queden pensando porque esto vino para quedarse el nuevo paradigma yo creo que estamos transitando hacia el nuevo paradigma por eso que está bueno ir a lo mejor ya pensando pensando leyes pensando situaciones sabiendo y no decir ¡oh Dios! ¡guau! ¿qué es esto? no esto ya esto es la línea de antes que ya estaba ¿no? bueno esto es un poco la idea acá dice Julio Garro un Japón en Japón ya hubo un caso ¿un caso de qué? ¡ah! de casamiento con un humano y un robot bueno a lo mejor es el que yo te digo del holograma o a lo mejor puede ser otro exactamente bueno por eso ven que acá hay cosas que no han llegado ¿cuáles serían las obligaciones conyugales del robot? buena pregunta bueno buena pregunta buena pregunta entonces ahí estamos hablando de los derechos y obligaciones de las inteligencias artificiales que a los que les interesa el tema el 20 de octubre va a haber una charla pero en el ámbito de la facultad de derechos que va a ser online esa la va a dar la doctora Rita Cuevas los derechos humanos de las inteligencias artificiales bueno ven como van surgiendo los temas es importante generar estos espacios para estos debates bueno yo les agradezco a todos por haber venido daría por finalizada la charla no sé si quieren cerrar las personas del instituto de estudios judiciales o simplemente agradecerte a vos a Adriana también a Federico y a Jorge que te han acompañado hoy y a todas las personas que se han conectado ha sido muy interesante esta charla creo que queda la vara altísima para el resto de los encuentros que tenemos programados por lo pronto el compromiso de volver a encontrarnos la semana próxima ¿no? sí, sí quedate tranquilo que la vara con los próximos expositores va a subir más todavía también a más baja confío en eso así que bueno muy agradecidos y nos vemos la semana próxima muchísimas gracias y gracias a todos por estar hasta el jueves que viene hasta el jueves que viene nos vemos gracias